El segundo segmento de costumbres rurales y nos situamos en la localidad de Trenel, pequeña población ubicada a 40 kilómetros de General Pico, provincia de La Pampa, zona de producción mixta con predominio de la ganadería, pero donde la agricultura va ganando terreno paulatinamente, de la mano de mejores lluvias y fundamentalmente de la siembra directa. Materia con menos años de historia, pues como ellos mismos reconocen, allí se copian las buenas experiencias que se practican en la zona núcleo. La zona registra un promedio anual de precipitaciones del orden de 600 a 700 milímetros, el que fue superado afortunadamente en las últimas campañas, lo que alentó el desarrollo de distintos cultivos tanto de fina como de gruesa. Se hace mucho lo que es cultivo de trigo y cebada en cosecha fina, como en cultivos invernales, y en lo que es verano se realiza principalmente soja, maíz y sorgo. El maíz y sorgo no se deja de hacer por el tema que se utiliza mucho para lo que es reserva, para lo que es hacienda invernada y cría, que es lo que se hace principalmente. Se copia lo que se hace en la zona núcleo y yo creo que de a poco los productores van adquiriendo tecnologías en lo que es siembra directa. Si bien se hacen varias hectáreas en convencional, donde todavía se usa lo que es rastra, doblección, pero hay mucha gente que está haciendo una directa, con buenos barbechos químicos en los momentos oportunos. Es bastante difícil, hay que ser realistas. Tenemos condiciones climáticas que no son muy seguras, sino bastante adversas en algunas épocas. Y entonces, bueno, uno tiene que ingeniérselas e ir tratando de hacer siempre con el menor costo posible para poder salvar en aquellos años que está bastante complicada por el tema de falta de lluvia. La historia de CEL en esta región, cuando yo empecé ya hace aproximadamente 10 años, bueno, la marca era muy poco conocida, aparte en esta zona, como es una zona más ganadera que agrícola, me decían que era casi imposible llegar a la siembra directa, ¿no es cierto?, porque el campo, al estar pisoteado por los animales, tenía que ser trabajado. Y bueno, tanto andar y machacar, ¿no es cierto?, con gente, varios ingenieros, agrónomos y todo, logramos que se haga prácticamente todo en directa. La eficiencia es fundamental y ella se logra empleando la mejor tecnología. Por ello, está convocatoria a comprobar los beneficios de incorporar los sistemas de siembra neumáticos, tratando de cautivar a las generaciones más jóvenes, siempre abiertas a la innovación. Cada vez hay más chicos con estudios agropecuarios y van visualizando las ventajas de lo que es la aplicación de la nueva tecnología. Y desde el lado nuestro, lo que está a nuestros alcances, como en este caso, es tratar de difundirlo, de hacerlo conocer los nuevos sistemas. Hemos hecho otras muestras, nada más que en este caso se da únicamente con sembradoras neumáticas. Una a 52 centímetros y otra líneas a 26 centímetros, una máquina de granos finos preparada para sembrar a 26 y 52 centímetros. La industria radicada en Armstrong, Santa Fe, ha logrado introducir ya una treintena de equipos de siembra en esta zona de La Pampa. Algunas características de su construcción le otorgan ventajas competitivas por las condiciones del suelo. A esto se suma la permanente disposición del fabricante para lograr la máquina justa para cada cliente, atendiendo a sus necesidades específicas, lo que le da una terminación casi artesanal a un producto de la más avanzada ingeniería. Al tener un rodado bastante grande, acá las tierras son bastante livianas y la máquina se mantiene bien, no hay problemas de atoramiento, nada, anda muy bien acá en la zona. Los nuestros son terrenos un poco arenosos, pero estas máquinas andan muy bien, muy bien. En muy poco tiempo la máquina pasa de fina a gruesa, pero muy poco tiempo. Es muy fuerte, es sencilla, no es una máquina complicada. Yo la tengo combinada, tanto para fina como para gruesa. Se pasa de un sistema al otro bastante rápido, que el día que la vas a enganchar, estar seguro que no vas a tener inconvenientes en el funcionamiento. Y realmente, desde que tengo la máquina CL, realmente he estado muy tranquilo, porque nunca he tenido problemas, hace cuatro años, cinco que la tengo, y realmente siempre tuve buenos resultados. Es espectacular la calidad del centro, tanto en fina como en gruesa. En gruesa es algo que nosotros no nos podíamos creer, bueno, porque, es decir, no teníamos máquinas de esta característica. Entonces, cuando empezamos con esta máquina, es algo increíble. Esta demostración de siembra tuvo lugar en la puerta misma de la localidad de Trenel, organizada por Agroimpulso Seguros, la firma local que desde hace más de dos décadas representa a la marca Santa Fecina en esta región, y ha motorizado en los últimos años la introducción de esta tecnología para mejorar la siembra de granos. A partir de la explosión de la nueva generación de siembra, y eso a partir de los años 90, bueno, si bien la mayoría de las fábricas del mercado han optado por transcurrir en este tipo de implementos, uno consideró que tenía que priorizar algo para tener algo concreto. Y la relación humana que hay en la fábrica y a través de Capello me pareció más que interesante. A partir de ahí, bueno, eso se fue corroborando con un implemento que está bien visto en la zona, o sea, cada vez hay más cantidad de implementos, una máquina muy confiable desde el punto de mantenimiento, o sea, que una máquina que casi en el tiempo no requiere de mantenimiento y que es un poco lo que busca el productor. Es tiempo de compartir una nueva pausa, pero regresamos en instantes con más costumbres rurales junto a los nuevos desarrollos para la agricultura de precisión. Gracias. 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 Gracias.